Que la luz, la fuerza y la misericordia de nuestro Padre esté con ustedes. El Gran Espíritu me pidió que les haga este video, porque me hicieron una pregunta interesante, un alma. Me hizo una pregunta interesante de... Y me di cuenta que casi no he hablado sobre eso. Me preguntó sobre ese secreto que es atracción, que tú piensas en algo y eso te llega. Y me preguntó que si con eso se cambia la realidad. Y ahí me di cuenta que hay una equivocación. Cambiar la realidad no es lo mismo que atraer. Mira, cualquier cosa que tú atraigas, que tú atraigas hacia ti, eso de ahí, eso de ahí, tal como te lo voy a decir ahorita claramente, tal como te lo voy a decir ahorita claramente, es, si tú atraes algo a tu vida, algo que ya está creado, por ejemplo, un buque, un tanque de guerra, un avión, un helicóptero, todos los dólares del mundo. Si tú atraes algo así, algo ya creado, algo ya creado, es tú estás, tú estás, la verdad eso, la verdad de eso es que tú estás comprando, tú estás comprando eso con tu energía cerebral. Tú pagas con tu energía cerebral. Es que, mira, mira, hay muchas personas, ese es el problema con, con... Hay, hay, la mayoría de los seres usan cosas, pero no saben qué es lo que está pasando en realidad. Aprenden a usarlo, pero no saben, como cuando hablé de los hackers, que ellos son hackers magníficos, pero ellos no saben dentro qué es que está sucediendo. ¿Entiendes? Entonces, así mismo, cuando tú atraes algo a tu vida, tú no estás cambiando la realidad, ¿no? Pues, ¿qué realidad vas a estar cambiando si estás simplemente atrayendo algo que ya está creado? ¿Entiendes? Ya estás atrayendo algo que ya está creado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú pagas, pagas con energía cerebral, tú pagas por el buque, tú pagas por la misma universo, tú pagas por ya por, por, por todos los millones, todos los dólares que existen del mundo, tú pagas por el oro, tú pagas por lo que sea que estás atrayendo, pero tú pagas, serio, tú pagas energía cerebral, y ahí esa materia llega y se queda al lado tuyo, no es gratis, no es que simplemente la traes y ya, no pagas, pagas energía cerebral, ¿sí? Pagas energía cerebral. Ahora, eso no es, eso no es cambiar la realidad, ni manipular la realidad, no, eso es comprar, comprar, eso es nada más que comprar, cambiar la realidad, cambiar, cambiar, cambiar la realidad, ¿qué es? cambiar la realidad, ¿qué es? Les voy a hacer varios videos sobre esto, cambiar la realidad, ¿qué es? Cambiar la realidad, para que realmente, sea, sea, sea considerada, que tú lo has logrado, cambiar la realidad, es que hagas manifestar, algo nuevo, brotado de tu imaginación, ¿entiendes? Algo nuevo, brotado de tu imaginación, ¿a qué me refiero? Que tú hagas, por ejemplo, hagas real, diga, por ejemplo, ya que te hagas poner, no sé, alas a alas, y andes volando, como que sin nada, digamos, algo que la gente no ha visto, ¿sí? que los átomos, para que me entiendas, los átomos, creen, algo que los, los otros no han visto, ¿sí? Algo que los otros no han visto, de esa manera, de esa manera, de esa manera, tú, cambias la realidad, ¿sí entiendes? hacer algo que los otros no han visto, mira, ahí hay miles de videos, que hay que cambiar la realidad, que no sé qué, eso es mentira, cuando sea mi momento, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar, y te voy a demostrar, cómo es realmente, un cambio de una realidad, mira, si alguien realmente, si alguien realmente, no niego, hay personas que saben comprar, comprar, por medio, comprar, pagan energía cerebral, y atraen cosas para su vida, saben comprar, pero, pero, aquí no hay, no hay, no hay ningún humano, ni ángel, ni demonio, ni ninguna de esas cosas, no hay nadie, que sepa, cambiar la realidad, no hay alguien, que sepa cambiar la realidad, mira, ¿por qué? para cambiar la realidad, tú necesitas, es exactamente igual, que programar, igualito, igualito, sí, igualito, que lo que hace un hacker, para cambiar la realidad, la realidad, necesitas de ley, como te explico, conocer el idioma, mira, está el ambiente, sí o no, está el ambiente, están todos los átomos, moviéndose, todo eso, necesitas tú de ley, poderlos ver, necesitas tú de ley, poderlos, poderlos tocar, necesitas tú de ley, poderlos, este, como te explico, comunicarte con ellos, necesitas saber, el idioma de ellos, te hablo así, para que me entiendas, necesitas saber, el idioma, un idioma molecular, te lo diría así, necesitas saber, ese idioma, necesitas, es exactamente igual, que programar, necesitas tener, una super imaginación, el hacker, mientras más imaginación, tiene, es mejor, necesita tener, el lenguaje, el lenguaje, no necesita, necesariamente, sabérselo, de memoria, no, si tiene, el lenguaje, de programación, en un libro, así sea, que vaya despacio, pero él hace su código, lo hace su código, y lo hace correr, que le funcione, así no se sepa, llevar lenguaje, de programación, tiene ahí, los códigos, un lenguaje, que si funcione, y lo va, despacito, lo va haciendo, y hace su código, y le funciona, no necesita, sabérselo, de memoria, no, entonces, necesita, de ley, es como un programador, te voy a poner el ejemplo, como un programador, necesita, por ejemplo, tener una herramienta, por ejemplo, mínimo, un computador, algo que por lo menos, tenga todas las letras, por lo menos, o que por lo menos, tenga el uno, y el cero, por lo menos, comprende, necesita el nivel, más básico, de una herramienta, por lo menos, necesita eso, entonces, tú para cambiar la realidad, tú lo tienes que saber, primeramente, cuál es la herramienta, que vas a necesitar, pues, cuál es la herramienta, que vas a necesitar, que, el ojo, la lengua, el cerebro, que, ni siquiera eso, sabes, para cambiar la realidad, yo te voy a enseñar, voy a hacer unos videos, enseñándote, mejor eso, para cambiar la realidad, tienes que tener la herramienta, tienes que tener el idioma, tienes que tener, el imaginación, si, y de ahí, vas manipulando eso, alguien, mira, alguien, te digo la verdad, la verdad, la verdad, se lo notaría, que realmente, cambie la realidad, ese se lo notaría, el mismo día, el mismo día, que aprende a cambiarla, o que la comienza a cambiar, ese se lo nota, instantáneamente, se lo nota, sea lo que sea, sea gurú, sea lo que sea, se le va a notar, se le va a notar, se nota al que atrae, no se va a notar al que manipula, el que manipula, llega, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ya, no lo voy a hacer así, no lo voy a hacer así, no, porque yo he venido a algo serio, pues no lo voy a hacer así, pero yo te voy a poner un ejemplo, yo como gran maestro, sabio, mago, toratista, bueno, yo que haría, yo crea, yo, digamos, invoca, este, haría, que los átomos, se transformen, digamos, es que, no, hay cosas que, que te quiero hablar, lo más fácil posible, para que me entiendas, bueno, bueno, nosotros te lo hago, en la parte 2,